NUEVAS DECLARACIONES DE LA MADRE DE CAMILO BLANES REFERENTES A LA HERENCIA DE CAMILO VI ¿Está en problemas nuevamente? Así que quédate hasta el final del vídeo para que comprendas todo este rollo. Ah, y suscríbete a este canal. Lourdes Hornelas se refirió a los problemas del hijo de Camilo VI con la herencia, y reveló algo que nadie esperaba. En una relajada charla con Carlota Corredera, la madre de Camilo Blanes contó que el tema de la herencia está resuelto y que el joven es el único heredero. Pero eso no es todo. Con esto último se refirió a otro supuesto descendiente que tenía Camilo VI, pero que renunció a todo el asunto y desapareció del mapa luego de exigir que se lo reconociera como heredero del compositor. La exrepresentante de famosos aseguró que no son esas grandes cantidades de las que se hablan, con respecto al testamento dejado por el cantante. Por otra parte, la mexicana está al tanto de la adicción que padece Blanes. Prefiere no ponerle un rótulo a dicho problema, ya que no es algo continuo en él. Solamente bebe cuando sale y no tiene malas compañías que lo incitan a hacerlo. Además, aclaró que confía en que tomará la decisión de someterse a un tratamiento, ya que es bastante inteligente y lo hará. A pesar de reconocer las complicaciones en la salud de su hijo, Lourdes Hornelas afirmó que nunca vio las polémicas imágenes de Camilín durante un vivo de Instagram. Esto fue desmentido por Lidia Lozanio en el plató, pues dijo que había hablado con ella y le había confirmado haberlas visto. Según la tertuliana, algo habría pasado en los últimos días que la llevó a negarlo. ¿Y tú qué opinas sobre estas declaraciones de Lourdes Hornelas? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. ¡Gracias!